Buenas tardes, ¿cómo fue el procedimiento y qué resultados tenemos en este momento? Buenas tardes. Muy sospechosa la persona, desciende el vehículo, lo requisan. Esta persona se nota muy temerosa y al interior, al momento de hacer el registro, se les encuentra con un porte ilegal, con un revólver. De manera inmediata, al ver que esta persona estaba cerca al establecimiento comercial, ingresan nuestros policías para ver qué situación se puede estar presentando al interior. Y es así como encuentran y dan captura en flagrancia a otro sujeto, el cual a través de un arma de fuego, a través de un arma traumática modificada, está asustando, está incriminando, está intimidando a la administradora y a otra señorita que se encontraba con ella, para que esta persona le entregara el dinero, producto por supuesto del trabajo del día a día. Es así como capturamos a estas dos personas y estamos frustrando un hurto que muy seguramente hoy estuviéramos en boca y en noticia negativa de esta actuación. Es una actuación más de nuestra Policía Nacional que estamos haciendo nuestro trabajo en calle. En cuanto a estos hombres, ¿qué pasará con ellos? ¿Y también se les encontró de pronto algún otro antecedente? Bueno, no, estas personas han sido dejadas a disposición. Vemos que uno de ellos tenía unos antecedentes por homicidio, por hurto, por concierto para alinquir y por tráfico, perdón, porte y tenencia de arma de fuego también. Estas personas han sido dejadas a disposición principalmente frente a la Fiscalía y, por supuesto, ya dejadas ante el juez de control de garantías. Bueno, Coronel, entonces, ¿son buenos los resultados que por el momento deja esta unidad? La Unipol que, pues recordemos, regresó nuevamente aquí a Barranca Bermé. Sí, hacemos unos muy buenos resultados. Día a día también estamos reportando capturas por porte de sustancias estupefacientes, por porte de armas, pero no solamente la Unipol, sino también las unidades del cuadrante. Y es muy efectivo y llamo a toda la ciudadanía que nos informen de personas sospechosas en los lugares, llamen al cuadrante, llamen a la línea 123 de la Policía Nacional. A veces el cuadrante está atendiendo otra llamada, esa llamada de pronto se siente ocupada al momento, ustedes están haciendo la llamada, pero, por favor, digiten el 123, que es el centro automático de despacho, y de allí también estaremos atendiendo su requerimiento. Muchísimas gracias, Coronel Santiago Garavito, subcomandante de Policía del Magdalena Medio. En este momento, entonces, son los resultados que se presentan por parte de la Unipol. Estaremos muy atentos. Este caso se registró en inmediaciones de la avenida 36, en un casino muy cerca del sector conocido como la locomotora. Está la información por el momento, compañera. Usted tiene más en estudio. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.